Se va a sentir orgulloso de ti y tú sabes que debes honrar el nombre que llevas. Tú eres el único que tienes el nombre, como te lo dije el otro día, Alberto Aguilera. Tú eres el que lleva el nombre, eso no te lo quita nadie. Primero, su primer hijo. Quiero que mire así hacia la cámara porque ahí tenemos imágenes de las familias. Mira esto, la gente con sombreros mexicanos, con flores, con disfrazados como tu papá, vestidos igual que él y cantando sus canciones. Ahí los ven, lo que están haciendo en campaña. Viva México, viva. Por tal siempre se sintió orgulloso de ser mexicano. Nunca quiso ser residente de Estados Unidos, el mexicano 100% si no, no dijo. Vamos a una pausa y revisamos con más cuando empecemos a bajar las cenizas hacia allí, hacia el vestíbulo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.